Amigo 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 Entre llanto y tristeza hoy amigo te despido Pidiéndole al Señor que en sus brazos tú estés dormido Con mis lágrimas voy recordando todo lo que hicimos Las ocurrencias que hicimos en el barrio cuando crecimos Mirando al cielo pido a Dios que te perdones Siempre te recordaremos en nuestros corazones Fuiste un amigo en las buenas y en las malas Siente un dolor tan grande ahora porque te marcha Amigo, ya que al cielo tú has partido Solo una cosa a mi Dios yo le pido Que entre sus brazos te encuentres dormido Amigo, para nosotros siempre serás amigo Te has marchado por su rapizo el destino En nuestra mente siempre estarás vivo Amigo 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 ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera meterte frente a frente y explicarte Para que veas cuánta falta tú me haces ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? ¿Qué es lo que debo hacer para yo conformarme? Si día a día lo que hago es recordarte Quisiera meterte frente a frente y explicarte Que aunque te hayas ido tú siempre serás Amigo 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 Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te pongue partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar En un segundo? La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro No llores poroso No llores por ti No llores porno Donde no hay paz Donde no hay paz